Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, pues ya estamos en la clave de municipal, por lo menos en la provincia de Almería y también, por supuesto, para las europeas, las elecciones europeas. En otros lugares, no olviden que también hay elecciones autonómicas y tienen, lógicamente, la vorágine de tres elecciones al unísono. Salimos de una y nos metemos en otra. Bueno, pues ya estamos en la campaña prácticamente. Hoy algunos partidos políticos, bueno, el Partido Popular no ha hecho todavía la presentación, pero ya algunos partidos políticos, como, por ejemplo, el Partido Socialista, Unidos Podemos, Izquierda Unida, han presentado ya sus eslóganes de campaña y también sus ideas directrices para la campaña de las elecciones municipales. Saludamos ya a nuestros contertulios de esta noche. Andrés García Lorca, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, viendo a ver cómo se desarrolla esta campaña municipal y leyendo atentamente los programas. Los programas, eso sí, no te pierdas ni uno. Bueno, hemos visto algún programa por encima y dices, bueno, ¿cómo es posible? Y esto, ¿quién lo paga, no? Como diría. ¿Quién fue aquel dirigente, no me acuerdo ahora mismo, catalán? No fue el mismo. ¿Qué fue? Buenas noches, sí. Fue Josep Pla, que en el año 54 le habían encargado una serie de reportajes para una naviera. Antes la publicidad se contrataba a un escritor, entonces se iba en una motonave que cruzaba el Atlántico, y iba primero a La Habana y de La Habana a Nueva York. Entonces cuenta en el viaje, un librito pequeño que es muy entretenido de leer, que se llama Un verano en Nueva York, pues cuenta esa historia que cuando entra por el barco, por el río Hudson, Hudson, de noche, se encuentra Manhattan encendido. Skyline. Y el tío dice, bueno, ¿y todo esto quién lo paga? No, pero con su acento catalán. Que no me sale. Exactamente. Si fuese mexicano. Se le da bien. Sí, el mexicano lo habla a la perfección. Mario Boñi, buenas noches también. Buenas noches. José Fernández se presentó. Bueno, pues vamos rápidamente al asunto. ¿Y todo esto quién lo paga? Porque, claro, estas medidas, que son la gratuidad de no sé qué, había una, me parece que era en el programa de Unidos Podemos, o de Podemos, que decía... Será Unidas. Bueno, Unidas, bien. O Podemas. No lo sé. Es que no sé si va unida con Izquierda Unida. No, 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 es que las municipales... Ah, para los municipales no solo, ¿no? Unidas. Izquierda Unida va con Equo y podemos, pues no sé con qué. Debe ser una marea. Lo que yo decía, no, si es la marea, ya está. Eso está claro. Es la marea y el mareo. Un mareo. Un mareo. Y los mediterráneos tienen poco recorrido, ¿no? Y esto será una confluencia, entonces. Es que decía, bueno, que los artículos de primera necesidad, gratuidad progresiva, digo, bueno, vamos a ver, la primera necesidad no es la luz y el agua, como ya dicen en otro apartado. También están los huevos, la leche, el aceite, alguna chuletica de cordero de vez en cuando. Todo eso es un artículo de primera necesidad. Sí, primera necesidad, la primera la vivienda. Entonces, ¿todo esto quién lo paga? ¿Cómo yo se explana? Yo no sé, yo no sabría explicarme. Hombre, ya sabes que el concepto, yo, debe ser que soy muy antiguo, pero yo siempre he creído que el concepto gratis significa que lo paga otro. Exacto. Oye, yo fui una vez a Noruega porque tenía una hija mía allí de Erasmus y la palabra gratis en noruego es gratis. No tienen palabra noruega para decir gratis. Lo dicen en español, gratis. Es otro concepto. Eso se ve que es otro concepto. Igual que siesta, seguro que en noruega no hay palabra para la siesta. No, pero están en ello. Yo sé que últimamente las concepciones nuevas del trabajo en la democracia es muy desarrollada. En la siesta se empieza a contemplar como un ejercicio para interrumpir la jornada laboral y adquirir una fuerza. Muy saludable, además. Hombre, tan tupenda. El concepto anglosajón del nap. Un nap no es una siesta. Es decir, si nos referimos como fuente de autoridad a Camilo José Cela, la siesta es de pijama, Padre Nuestro y Orinal. Exacto. Claro, eso no es el nap que tú puedes tomar. Y a lo este hasta con la bativa. Depende del tránsito. Hay un artículo buenísimo en la literatura española que es la bativa del conde Benavente, que os recomiendo que la le hay, porque es un clásico en la literatura española. Pero aplicada también a la siesta. No, no, aplicada a lo que es el ejercicio de la bativa. De sus efectos, pero toda la preparación y el desarrollo de la misma. Vamos, una asquerosidad. No, 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 de verdad. Es la literatura española. También lo José Cela lo decía perfectamente. Es de la literatura española. La altura, el nivel, la cantidad de líquidos. De lo más gracioso que he podido yo leer dentro de lo que es lo escatológico en la literatura española, que es bueno. Bueno, de tener que también los escritores tienen una doble iriarte de las fábulas de los niños. Yo vi un libro de viejo ahí, que lo tengo por ahí escondido para que no lo lea a nadie, porque me da vergüenza, y otras cosas, de auténtica pornografía. Es decir, era una descripción pornográfica de los más ocenos que te puedes imaginar. Yo lo tengo bajo llave, para que nadie lo pueda leer ni yo mismo. Qué barbaridad. En esa línea hay un clásico. La noche se está poniendo francamente interesante. Sí, sí, es verdad. Hombre, más interesante que hablar del programa de Podemos, que eso tiene bien mi cabeza. Bueno, pues relacionado directamente con el programa, quiero mencionar una obra del año 1776 de un autor, siempre trato de recordarlo, siempre lo olvido. No será José Platón. En esos casos, Diano, anónimo. No, 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 no. Un tal anónimo. Pier Tomás Nicolás Urtaud. Es que siempre se me... se me olvida el nombre del autor. El título no, el título es El arte de pearse. Sí, claro. Entonces, es un clásico de la literatura francesa del siglo XVIII. Pero, ¿por qué es pearse y no pedarse? Bueno, es que la traducción del francés... Mi pronunciación francesa es muy mala. Vamos mal hoy, eh. En francés es l'art de peter, con té. Con té. Le peter. Le peter. De petar. Ahí viene petar. Sí, sí, sí. Yo entiendo que la cosa va a escatológica, pero tratemos de ser serios. En Francia sería peterse, con té. Peterse, claro. De tap té. Sápet té, sápet té. De taspeía. A este respecto, el último capítulo del lazarillo de Torme es muy revelador, ¿eh? Sobre ese ejercicio. Sí, que a todos nos iguala, aunque algunos nos distingue, exactamente. Y a otros, a distancia. Afortunadamente, sí. Algún día os contaré una anécdota muy seria sobre esa. Que no sea personal, Andrés, por favor. No, no, no. Vivida, que yo la he vivido en primera persona. ¿Qué vida será percibida? Pero comprometida. Con el que se pelleó. Comprometida, comprometida diplomáticamente. Bueno, mira, yo si eso se acaso, se acaso, se acaso, se acaso, se acaso, se acaso. Una graciosa fue, bueno, todavía hay personas que están vivas en ejercicio. A pesar de... Vivas y en ejercicio. Aunque en el momento pareciera que no lo estuvieran. Al general Franco, cuando iba a pasar revista, el día 1 de abril, en la jaca blanca que ella montaba, había un cabo que era el que le sostenía el pie y le empujaba porque era más bien pequeño. Y cuando iba a echar el pie por el alto de la jaca, pues se deslizó un ruido y el cabo impertérdito, delante de todo el cuerpo diplomático, dice, mi general, hay que verlo, refriar que está la yegua. Y le ascendieron a sargento. ¿Qué menos? Muy bien, muy bien, muy fino, sí señor. Es que la adulación en un momento determinado... El Marqués de Villaverde hizo menos por la dictadura que se acabó. Y fijaos, y le hicieron Marqués, fíjate. Sí, sí, es cierto. Bueno, como decíamos ahí... Yo creo que esto tampoco es distenderse un poco y relajarse, no es más. El que se distendió fue el general Franco. Fue la jaca, la jaca. No, no, yo es que, si queréis, luego os cuento la anécdota, pero es que fue de lo más gracioso del mundo. ¿La del que vive en ejercicio? Del que vive, sí. Tiene... Danos pistas. Os diga, nos tiene una pista. Sí, hombre. Estaba yo esperando a su majestad la reina en Aguadulce cuando se impuso un mundial de certificación de inmigración. Y un sargento de un cabo de la Guardia Civil con el perro pasó a hacer la requisa. La requisa se llama la inspección de todos los servicios a ver si hay algún explosivo. Fue a los... Y había. A los servicios... No, explosivos no sé, pero una detonación sí que había. Vamos tranquilos. Y el hombre, el cabo, viendo que no había nadie, ventoseó con mucha potencia. Y el ministro, el ministro de Cultura del Senegal, que tiene la costumbre de evacuar encima del bate como un pollo, pegó un salto y rompió la puerta del susto porque creía que era un atentado. Palabra no. Y viene a mí a darme la explicación que yo... Que hay un incidente. Que se ha pedido. No, no, no. La situación es que estaba enfrentado el guardia con el perro y el otro con los pantalones en las rodillas. O mejor dicho, en los tobillos. Y subía como un pollo. Que había saltado del pollo. Dantesco. Nada de lo que digamos puede mejorar esto. No, la podemos repetir. Despide la tertulia. La pregunta es, ¿qué fue del perro? No, el perro no me contaba nada. Pero el perro no suyo. Y siempre te lo con nadie. Pero el hombre estaba... Es que yo no quería que no había nadie. Y esto yo lo hago así. No, no, yo no fui a un depoyar que esté aquí. Me desahogo. Pero que tuvo que ser de una potencia. Porque yo conocía... El ministro llevaba un mes nombrado. Era el ministro de Cultura de Nigeria. No voy a creer que es broma. Ese es el que vive. Y el sargento. Como puede. El otro es el ministro. No sé qué habría sido. Pero fue una situación realmente... Llamativa. Oye, yo conozco un caso también de ponerse como los pollos precisamente. Y digo, oye, qué costumbre, ¿eh? Qué costumbre tan extraña. Es muy musulmana. Porque ellos tienen el bar del Turco. Sí, claro. Que es como estaba antes a ras de suelo, ¿no? Claro, lo hemos tenido eso en alguna vivienda. Entonces, yo un día en Marroco, pues, sentí necesidad de ir al baño. Y era una puerta de esas tipo americana. Claro. Que no llega hasta el suelo. Y yo me ir así y no había nadie. Y empecé a tirar de la puerta. Que estaba muy sucia. Digo, esto que se ha pegado de la porquería que tiene la puerta. Se ha pegado una con otra. Y entonces, tiré con más fuerza. Y sentó uno que estaba encima. Jorando. Es que yo no lo entendí. Pero yo salí corriendo. Pero no eran cosas bonitas. Porque, hombre, estaba con los braillos sujetando. Pero si no decía, no respiraba esa criatura. Decía, ocupado. O lo que se dice. Es que fue muy rápido. Porque yo le dije. Yo. O yo. No, no. En estos casos se dice. Ya está. Se ha dicho todo. Hay un idioma internacional. Hay un código. La verdad es que es muy desagradable. ¿Qué nos pasa a vosotros en un país extranjero? Bueno, bueno. Yo no sé qué es. Insisto, después de esto ya despide la tertulia. No sé. Ay, qué risa. Me dijo un telespectador que dice que no lo pasamos muy bien aquí. Es verdad. Es verdad. Y si yo lo os pegáis en alta raíz, digo, yo buscado, pues si es que no es nuestro. Ahora que como nos vea hoy va a decir, tío, bueno, y esto de qué mal. Son unos guarros, pero si conseguimos trasladar un poco de intención. Tú sabes que estos temas de carácter escatológico siempre han llamado la atención y ha sido siempre el lugar común para reivindicar la alegría, el humor. Y se parten los niños con esto, con estas cosas. Los detractores de la tertulia dirán, se han pasado 20 minutos hablando de pedos y culos, hay que cerrar esta tertulia. Y con razón. Ay, Dios mío. Bueno, ayer fue primero de mayo, creo, ¿no? Sí, señor. La del 2 de mayo, ¿eh? La del 2 de mayo, que siempre se ha dicho. Echa el día la del 2 de mayo. Exactamente. Bueno, pues ayer día 1 de mayo, el día de la fiesta del trabajo, unos trabajaron, otros no, y otros siguen todavía intentándolo. Pues resulta que se celebró la manifestación, pero dicen que la manifestación es más una tradición, una tradición que no una manifestación, digamos, que tenga sentido. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque, vamos, ahora parece ser que la aclamación unánime ha sido, pues, subir el sueldo base a 1.000 euros, de 900 a 1.000 euros, a ver si conseguimos que siga creciendo el paro así de esa manera y las contrataciones bajen, como se ha demostrado precisamente con la medida. Precisamente te quería comentar, esta mañana ha estado lloviendo a una serie de agricultores muy preocupados porque aquí la estructura propiedad, como sabéis, el 90% de los agricultores son propietarios, son empresas familiares, que si te fijas a la hora de votar son aquellos que votan normalmente opciones de centro-derecha. Es decir, aquí no es que ha ganado las elecciones de la izquierda en absoluto, porque el tejido social que se sustenta en Almería son de pequeños propietarios, mientras que la masa de funcionarios y otros trabajadores, pues están quizás más, sobre todo en determinados ámbitos funcionariales, los representantes todos del sistema clientelar de la Junta, pues están optando otras acciones que consoliden su estatuto. Pero bueno, volviendo a esto, me están hablando de los sueldos, es decir, cómo es imposible, estamos en el mes de mayo, a primero de mayo, la sandía, que tenía que estar a 70, 90 céntimos, está a 30 y a 33. Es decir, es imposible hacer frente a los costos de producción. Si tú empiezas a seguir aumentando los impuestos, aumentando el salario mínimo interprofesional, pasando al sistema general, en vez del sistema de agricultura, a los trabajadores y a los empresarios agrícolas, el sistema se puede colapsar. Es decir, no podemos resistir la competencia de terceros países, es imposible. Yo creo que esto es un tema muy serio. Es decir, la frivolidad con que... Yo creo que los sindicatos no están en este mundo, o están en el mundo que están. Si queremos una serie de reformas de carácter económico, que pasan por, como estábamos viendo antes, medio en bloma y medio en serio también, por el acceso cada vez más a una serie de prestaciones públicas y de servicios públicos y de estado de bienestar con nuestro sistema productivo, no podemos. Y llegará un momento en que no podemos seguir adelante y el sistema se colase y se hunda. Y entonces será el llanto y el crujiz de dientes. Y no son muchos años los que se necesitan para llegar a una crisis de esta naturaleza. Cualquier economista con sentido común sabe lo que supone un desajuste entre los salarios y los precios. Y los salarios son insostenibles para unos precios que están como están. Es decir, es muy difícil que podamos recuperar una economía si el costo social es muy superior a la capacidad de generación de riqueza por parte de las empresas. Yo os dejo ahí el tema, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Las reivindicaciones de este primero de mayo han sido fundamentalmente derogación total y absoluta de la reforma laboral. Ya vimos como hasta el propio gobierno, en los últimos nueve meses, no derogó esa reforma laboral, sino que introdujo algunas pequeñas modificaciones. Porque sabían que derogar esa reforma laboral es profundizar aún más en la crisis y que no contendría la sangría del paro. Ahora, lo que pretenden los sindicatos es precisamente tirarse, pegarse un tiro en el pie o en otro órgano más vital. Porque, claro, si subes el sueldo mínimo interprofesional a 1.000 euros, además suspendes la reforma laboral y, en definitiva, la competitividad... Y eran los trabajadores que estamos viendo, son atrizolados en el tiempo y... ¿Eh? No, no, que están viendo las imágenes de los trabajadores. Ah, sí, los trabajadores, sí, sí. Respecto de las imágenes... No, por eso decía que algunos llevan intentando trabajar hace ya muchos años. Sí, sí. No lo consiguen, aunque están colocados. Están mirando, sí, colocados. Yo os pregunto, ¿qué veis en esas imágenes? En estas imágenes vemos que no hay nadie realmente que esté preocupado por su situación laboral. Pero al margen de las personas, veis que hay mucha, hay multitud de insignias y banderas, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Muchas banderas. ¿De qué material están hechas esas banderas? De plástico todas. De plástico todas. Bien, llamo a la atención de los amables espectadores de esta tertulia el siguiente tuit que voy a leer. Los plásticos invaden Almería. Necesitamos... No pierdan imagen, no pierdan... Los plásticos invaden Almería. Necesitamos tomar medidas ya para luchar contra ese problema y contra el cambio climático. Por eso, llevaremos una moción a pleno para eliminar el plástico de usar y tirar en el ayuntamiento, de sus dependencias y sus actividades. Muy bonito y admirable, ¿verdad? Menos en el sindicato. Pues es un tuit del PSOE. Es decir, el PSOE en marzo propugna que en el ayuntamiento desaparezca el plástico. Y en marzo sacan el plástico porque toca manifestarse. Yo creo que un observador neutral detectaría algún indicio razonable de incoherencia en esa proposición. Bueno, yo qué sé, las imágenes son más bien, pues, en dependencia del tema del plástico que dice José. Pues bueno, porque se han juntado en un día festivo, porque es la costumbre ya, pero no, parece que estén... Sí, pero esto es una tradición, como una leyenda. Eso es una tradición. 1 de mayo de 2005 y encontrarían los mismos diciendo lo mismo. Sí, son los mismos. Pero que igual les da manifestarse, porque ahora mismo manifestarse contra la reforma laboral unas personas que se ven ahí, que tienen la capacidad y la han tenido de derogar la reforma laboral, ¿a qué punto tiene sentido? Es lógico que son los mismos. Hace cuatro días estaba viendo ahí a una persona diputada del Partido Socialista. Sí, lo que pasa es que no han derogado la reforma laboral. Pero bueno, entonces, ¿cómo te manifiestas ahora para derogar la reforma laboral? Si cuando tú has estado, y vas a seguir estando, con la capacidad de derogarla, no lo has hecho. Claro que lo hagan, si lo derogaron es que lo hagan nacional, que fue de peor efecto socioeconómico. Efectivamente, para nosotros es terrible. Y todavía seguimos vivos, o sea que no pasa nada, que derogen la reforma laboral y ya está, ya otra cosa. Yo estoy segura que si ahí va un dirigente del Partido Popular a manifestarse, lo echan. Ya pasó en Madrid, es decir, cuando la manifestación feminista de marzo... Fueron mujeres. Y gritando, echando a las mujeres simplemente porque no eran... Sí, sí. Entre ellas, una de las más vehementes, que no sé cómo dejó desatendido todo un continente para ir a la manifestación, la mujer de... La usuaria compartida del famoso colchón de Moncloa, la mujer del doctor Sánchez. Ah, bien, por fin, que con tanto apeladigo yo. O sea que esto... Es que los circulos que os parecen a llamar la atención. Yo creo que no es más, pues eso, una reunión de... Porque es el 1 de mayo y tienen costumbre de reunirse ese día, pues como... Pues como una cruz de mayo, pero... Como una cruz de mayo, pero en... Sí, algo así. Bueno, en fin, lo cierto es que las medidas, las medidas económicas ya son conocidas, y además son conocidas precisamente en la campaña, que nadie se vaya a asustar ahora, porque claro, alguien ha podido votar al bloque de izquierda y pensando, oye, pues mira, va a haber ajustes económicos, vamos a... Y tanto que va aquí, y tanto que va a haber ajustes económicos. No, no, pero ajustes económicos en positivo, me van a subir el sueldo. Van a pagar más dinero los bancos. Exactamente, van a pagar más dinero los bancos, los ricos, los tal, no sé yo, no sé cuánto. El PAN va a estar más barato. Muy barato. Entonces han bajado el IVA de algunos... Tiene que pagar ni el agua ni la luz. No, ya no. Y luego ya, si se anuncia que no hay que pagar el agua, la luz y tal... Y que te dan una casa de guardia. Las cosas de primera necesidad también te las van a dar gratis, paulatinamente, y eso... Y dices, pues, hombre... Estaríamos tontos. La elección está clara, hay que votar. Lo que pasa es que, claro, dices, bueno, y esto, volvemos a Joseph Plath. ¿Y esto quién lo paga? Pues lo pagan los mismos de siempre. Los ricos, evidentemente, van a evadir cualquier posibilidad de que les metan mano un gobierno de izquierda. O sea, normalmente, normalmente las grandes empresas y las multinacionales salen zumbando de países donde haya hasta socialdemócratas malavenidos. No te hablo ya nada de populistas, comunistas y socialistas recalcitrantes. Entonces, de ahí salen zumbando y se reubican. Tienen sitio en el planeta para reubicarse y para focalizar nuevas localizaciones productivas y para también asesorarse bien y tratar de evadirse de algunas medidas que legalmente pueden estar establecidas. Pero ellos tienen la ley y la trampa. Las dos cosas están a la altura de ellos. Entonces, ¿quién paga todo esto? Pues las clases medias que cobran por nóminas. Las clases medias de las nóminas. Pues nosotros y nuestros espectadores. Exactamente. Cada vez que alguien dice, votame porque defiendo tu libertad, muchas veces me pregunto si el que acaba votando para defender su libertad no acaba preguntándose por qué no habré defendido mejor mi cartera. Porque no hay nada que agrade más a un progre de manual que sus experimentos sociológicos lo pague el dinero tuyo. Que es una cosa que ya... Hombre, prácticamente a las 48 horas de las elecciones nos hemos enterado que el doctor Fraude tenía ya diseñado un plan de subida de presión fiscal que creo que son solo 26.000 millones de euros. Cuatro años. Que eso es una cosa extraordinaria. Luego habrá algún rapsoda que diga, esto lo van a pagar los ricos, esto lo van a pagar los bancos. Y dice, bueno... Mentira. Vamos a ver, mentira. Además, incluso hay algunos muy ricos que colaboran eficientemente para que ese subida de impuestos les beneficie a su cuenta de resultados. Que hace el señor Soros, por ejemplo. Es decir, el que presta dinero al Estado. El que está tan empeñado en las campañas del feminismo, el que está tan empeñado en determinadas campañas, de los que ellos sacan importantísimos réditos. A base de quién? De las clases menos privilegiadas, que no nos olvidemos. Es decir, que incluso el trabajador no puede subirse el sueldo porque la presión fiscal es tan sumamente alta, casi inviable la eficiencia productiva de una empresa. Y entonces, al final, quien paga es el obrero. Y es que todavía no se han dado cuenta. Es decir, que ya decía el refrán aquel, ya pagará el francés el vino que se bebió. Vaya que se lo está pagando. Y esto es durísimo, ¿eh? Y la verdad es que yo no me explico cómo... Claro, está la gente adormecía. Han sido años de desformación de la sociedad. Años en lo que se ha invertido en no formar a la sociedad, en no generar un espíritu crítico, en ir engañando a la gente. Y al final, han logrado alienar de tal manera a una gran masa social que pasaba como le pasaba a Stalin. Stalin, un día, delante de sus consejeros, cogió una gallina viva, cogió bien, empezó a desplumarle, la gallina pegaba unos saltos que da miedo. Y luego, ya que estaba ya desplumada y chorreando sangre, la echó al suelo y cogió un puñado de trigo, iba con el trigo y la gallina loca, loca, detrás del trigo, la pobretica, pegando quejío, echando sangre, pero comiendo trigo. Y dice, esto es lo que hay que hacer con los pueblos. Los pueden maltratar, pero los pueden engañar dándole una miseria. Y yo creo que esto lo debíamos de reflexionar, lo de la gallina, ¿eh? Es decir, que a dónde vamos y a dónde nos conducen. Y no estoy pensando, fíjate, en ideólogos que ven el mundo idealizado, de la izquierda, de la fraternidad y tal. No, no, no. El gran capital que utiliza toda la ideología ya fracasada para seguir enriqueciéndose. O, por ejemplo, es que Maduro tiene el dinero en Venezuela. Es que los generales de Maduro tienen el dinero en Venezuela. Pero qué tontos son, ¿eh? Así es. Bueno, pero luego está, lógicamente, la complacencia. Y tenemos la gallina de Straling, pero aquí también está el gallo de Morón. Sin plumas, pero cacareando, ¿eh? Pero es por otros meresteres. Sí, otros meresteres, evidentemente, pero cacareando, ¿eh? Cacareando, ¿eh? Cacareando, ¿eh? Cacareaba y el otro gallo le zumbaba. Exactamente. Pero bueno. Bien. Vamos ahora con la presentación de las campañas, ¿eh? Si os parece. Sí, tenemos tiempo. Y hoy se han presentado las campañas de ECUO y de Izquierda Unida. O sea, lo que tú decías anteriormente, María, que no, que Podemos va aparte. Sí. O sea, que aquí lo que va es Izquierda Unida y ECUO. Eso, eso. Exactamente. Ahí tenemos los dos. Almería, la Almería del cambio, ¿eh? Ese es el eslogan. La bandera republicana, sí señor. No hay bandera constitucional. Y el número uno es Amalia y el número dos, esta... Debe ser número uno y número uno, o número uno y número dos, ¿no? O uno más uno. Sí. Para que uno o dos. No haya... No haya... Bueno. Diferencia. Uno, uno. Y luego el señor, el tres. ¿Qué decía de la bandera? No, que está allí presidiendo el acto. Ah, sí, sí. Anticonstitucional, porque no es una bandera constitucional. No, pero luego sale alguno por ahí que... Por la bandera... Claro que tampoco el morado. Ellos saben que es de las tropas de Castilla. Claro. De los comuneros. De los comuneros. Bueno, pero en fin. Y de la minicia eclesiástica, curiosamente, sí es que no lo sabe. Pero bueno, como no sé, la ignorancia... Yo siempre he dicho, digo, ¿y esto por qué tienen ahí una bandera? Es verdad que tienen la bandera republicana. Sí, la bandera republicana. La bandera constitucional. Una bandera que no significa absolutamente nada en los tiempos que corre. Y además que, yo qué sé, y además si algún valor tuviera la segunda... Segunda República Española, que decir, oye, es que fue ejemplar y tal, y no sé qué, y consiguió estos valores democráticos y consiguió... Pero si fue un desastre. Yo sé que sí. Fue absolutamente deleznable. Esto el pobre Azaña, que dais perdón, se pidió la confesión en su hora de su muerte. Es decir, murió como un buen cristiano. No lo podía ser de otra manera. A pesar de su trayectoria amazónica, pero a la hora de entregar el plato y la cuchara, como se hacía en la mili, antes de terminar la mili, el hombre, pues pidió perdón y piedad por su conducta. Pero bueno, esa es la vida. ¿Cómo era? Paz, piedad y perdón. Paz, piedad y perdón. Porque Azaña era, se sentía español y un patriota en el sentido estricto de la palabra. Dijo eso de paz, piedad y perdón pensando en el camino que le quedaba a España después de la derrota de la República. Que hubiera sido un camino muy similar que hubiera pasado si realmente la República hubiera ganado. Se habla mucho del franquismo, los 40 años, que en fin, que tampoco se puede decir que esté en el cuadro de honor de la historia de España. De alguna manera estaba prologando la transición. O sea, o el fenómeno de la transición que después se produjo. Pero claro, se produjo la transición de una manera no concluyente. Porque después llegan los gobiernos del Partido Socialista, los que reactivan de nuevo al guerracivilismo. Especialmente el gobierno de Zapatero. Porque Felipe González... Que ha sido el que realmente ha empezado todo este revival de la República. Y que enlaza, de alguna manera mágica, la legitimidad de la Segunda República con la legitimidad de su gobierno. Haciendo un bucle histórico que se salta ahí todas las normas y todas las historias. Y Pedro Sánchez, que es como Zapatero, pero con la camisa entallada, ha continuado ese camino. Y yo, en fin, yo tengo ya una edad. Y cuando yo tenía la edad de chavales que ahora defienden la República sin haberla conocido. Y tan solo informándose de un relato muy sesgado, muy manipulado y muy inexacto de lo que fue aquello. Pues yo pensé que la transición que estábamos viviendo en ese momento era un punto aparte. Que no era un punto y seguido. Que era un nuevo párrafo. Una manera de mirar todos unidos hacia adelante. Los que habían hecho la guerra, que estaban todavía vivos. Los que habían sufrido los horrores en uno y otro bando. Unirse todo, darse la mano y decir, vamos a mirar hacia adelante. Porque el peligro que tiene caminar mirando hacia atrás es que generalmente siempre acabas dándote. Y esto es lo que están consiguiendo los que pretenden de una manera obsesiva volver al tema de la guerra civil, la fractura, la división. Y en un discurso que viene a explicarse en algo que susurrara el inolvidable Zapatero al periodista Iñaki Gabilondo. En un descuido que yo ya empiezo a dudar si fue descuido o algo muy coreografiado. En una pausa de una entrevista le dijo que haya tensión o necesitamos mantener la tensión. ¿De qué manera se sostiene la tensión? Pues volviendo a trazar esa barrera invisible pero perceptible entre unos y otros. Entre buenos y malos. Y ya tuvimos mucho tiempo ya de eso. Y en la medida que sigamos perdiendo el tiempo, volviendo atrás con todo aquello, es un tiempo que perdemos porque las naciones de nuestro entorno han superado todo eso. Mira, Europa ha superado el horror de Verdun, ha superado el espanto de Auschwitz, ha superado el horror de Nagasaki e Hiroshima. ¿Y estamos todavía nosotros con la guerra civil y con los espantos que de uno y otro lado se cometieron? Me parece que en cuanto a economía... No, no, de uno y otro lado no. Estamos en los de uno. Yo creía en la transición, habíamos dicho, punto final. Ya no hay ni tus muertos ni mis muertos. Hay muertos de todos y seguimos para adelante porque nuestros hijos y nuestros nietos merecen heredar un país mejor que el que nuestros mayores han vivido. Bueno, pues ese afán de volver con la República y con la guerra y con las cosas, de verdad, a mí me produce ya una fatiga, un cansancio, una frustración que dice... No hay otra cosa en la que pensar. Sí, pero lo tiene su público. Tiene su público. Tiene su público. Lo que tiene la irresponsabilidad se ha tenido a un público. Y una clientela. Exacto. Hay gente que vive de esto. Hay asociaciones que viven de esto. Entonces, claro, necesitan mantener vivo, nunca mejor dicho, el fantasma de todo aquel tiempo. ¿Quién se acordaba hace 20 años? ¿Quién hablaba de Franco hace 20 años? Nadie. Franco llevaba ya muerto 20 años. Nadie se acordaba para bien de Franco ni para mal tampoco. Ya está bien de Franco. Bueno, pues ahora tú te encuentras chavales de 18 años que hablan... Es que hay que sacar a Franco, no sé qué. Es verdad. Y dices, bueno... Es que es verdad. Pero bueno, ¿qué me estás hablando? Es como si yo hablara, pues no sé, de la guerra de Cuba, que también fue terrible. Lo que pasa es que al final es un tema de puro marketing. ¿De qué van a hablar? ¿De lo bien que lo han hecho en lo económico? ¿De qué bien nos han sacado de la crisis? ¿De cómo hay más derechos que nunca? De eso no pueden hablar. Es un discurso que les sirve para trazar esa frontera que decías. Eso es. Ah, ¿no quieres desenterrar a Franco? Es que eres un franquista y un facha y no sé qué. Sí, señor. Y por tu culpa van a perseguir a los homosexuales y va a volver la Iglesia Católica a dictarnos las normas y a echarnos agua bendita con un hisopo y no sé qué. Y el paisopo el otro día que me mandaron, el de un monje budista que pegaba con un hisopazo en la cabeza y le echaba los sesos abajo a la gente. ¿No lo habéis visto? Sí, sí, sí. Es que da miedo. Es que te bendecía, pero te... Es que era un hisopo, aquello era un barro. Era como un achón de esos, que los mojaban en agüillas y te pegaban un hambreado que se exaltaban hasta la idea. Creo que por lo menos fuera agua oxigenada para evitar algún tipo de... Es que a la gente le costaba trabajo acercarse a la bendición. Sí, claro, nadie quería aprobarlo, por si acaso. Veo Dalai, veo estrellas. Más que vas a ver. Joder, toma. En fin, bueno, ¿por dónde andábamos? Claro, es que habéis visto la bandera republicana. Es que las digresiones son normales en esta tertulia. Y la digresión dentro no puede haber un hilo con... Se nos va a la cabeza. Algunas veces han durado... La aislación del discurso no es posible. Bueno, vamos a ver. Ahora llega la frase. Vamos a ver. Hablaba Amalia, que es la... El kiosco. No, Amalia Román. Amalia Román hablaba... Me lo anoto aquí para no me digan más lo del kiosco. De igualitarismo en el Ayuntamiento de Almería. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¿De cómo? Igualitarismo. Hacer un ayuntamiento mucho más eficiente y para todos y para todas. Esto significa que queremos un ayuntamiento donde desaparezcan las desigualdades entre barrios y donde todos y todas las ciudadanas nos sentamos cómodos y que formemos parte de esta ciudad y no solamente la ciudad a la que siempre hago de referencia, una Almería a dos velocidades. Es decir, nosotros queremos que Almería debe estar toda a la misma velocidad y que desaparezcan dichas desigualdades. También vamos a pedir que la recuperación del transporte público, porque nosotros hacemos una apuesta por la remunicipalización de los servicios y ahora la única concesionaria administrativa que hay, que está ya prácticamente culminada y está funcionando a base de prórrogas, es el transporte público. Entonces, no solo vamos a hacer una apuesta fuerte por el transporte público. El transporte público en Almería que cuando se ha llevado desde lo público. Yo entiendo que uno diga, yo vamos a pelear por un mejor servicio, pero yo creo que a la persona que se sube al autobús le importa, pues lo bien que esté el autobús y lo deprisa o lento que te lleve, la capacidad, la puntualidad y la comodidad. ¿Qué más te da si a ese conductor le está pagando una empresa concesionaria o directamente al ayuntamiento? ¿A nadie? Si dices, yo voy a luchar por la municipalización del servicio, porque en esto no funciona, en esto no funciona, no funcionaría mejor, pues entendería la propuesta. Si se municipaliza, evidentemente puede enchufar a los tuyos, como se hizo cuando estaba municipalizado. Bueno, pero eso no lo dijo. Por eso funcionaba. Entonces, claro, en el servicio de limpieza, cuando estaba municipalizado, entraban todos los enchufados que había del Partido Socialista. Ahora también con Izquierda Unida entrado cuando estaba el servicio del transporte público. Pero vamos, que ahora mismo hay un... Porque ha habido familias enteras, apellidos, generaciones enteras. Pero ella se ha dicho una cosa muy buena. Es que ella no ha dicho nada más que quiere municipalizado. Bueno, también hay que decirle que ahora mismo la obra más grande, yo creo, la que tiene más importancia en el Ayuntamiento de Almería está en el Puche. Ahora. La obra. El soterramiento está empezando allí. Ya, 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 claro. En el Puche. O sea que... Es que también es otro discurso que vende, que hay una Almería de dos velocidades, que el PP, que el centro... Bueno, pero sí, Samar, un mantra ya superado, que si los barrios... Pero sigue no lo mismo, oye, pero sigue. Pero hay gente que se lo cree. Hay una realidad. Las dos velocidades se hicieron en la época socialista. Y yo estaba en el Ayuntamiento cuando hice una crítica durísima al Plan General de Ordenación Urbana porque estaba haciendo guetos. Y eso se hizo el barrio de los almendros. Determinadas actuaciones que se hicieron en materia urbanística que estaban condenadas a convertirse en guetos. Y eso se denunció y está en la acta. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un diseño urbano que era imposible de acceso al transporte público. Ahí es verdad que hay determinados barrios, como pasa con el barrio del Puche, que no están teniendo determinados servicios urbanos en las condiciones que se merecen. Lo digo porque yo voy allí y lo veo. Y eso es una cosa que hay que mejorar. Pero que las dos velocidades fueron precisamente la izquierda, en un momento determinado, la que empezó a discriminar todo el contexto territorial del ámbito urbano de Almería. No fue la derecha. Acuérdate que los Planes Generales de Ordenación Urbana, al principio los que empezaron en los años 80. Nosotros somos herederos del 87. Pues fíjate a ver qué es lo que hay. Qué modelo hay de ciudad. Y cómo se diseña la ciudad. Y cómo se hacen las casas. Cómo se ordena todo el sistema urbano almeriense. Y se rompe incluso la unidad de la ciudad en algunos puntos. Sí, un diseño de gueto. Pero no me vengan ahora con esa historia. Es un discurso recurrente al que acude la izquierda frecuentemente. Está instalado en esa pedagogía social de decir es que el ayuntamiento del PP solo actúa en el paseo. Es una idea que resulta atractiva para un público determinado que dice ah, es verdad, solo actúa en el paseo y en el centro del ayuntamiento de Almería. Y eso objetivamente no es así. Como muy bien ha dicho María, la principal actuación que se está haciendo en el término municipal de Almería en este momento está en el puche. En la eliminación del paso a nivel del puche por el cual ha venido clamando la ciudad de Almería durante décadas. Durante décadas en las que el gobierno del ayuntamiento ha estado en manos del PSOE y en ocasiones en manos del PSOE y de Izquierda Unida. Sería muy interesante que a lo mejor en esa rueda de prensa alguien le hubiera preguntado a la señora Román ¿Nos puede usted enumerar qué medidas se adoptaron en los tiempos del ayuntamiento del PSOE y de Izquierda Unida para cambiar la doble velocidad de la ciudad? Porque de ser verdad, ellos que han estado gobernando el ayuntamiento durante más de 20 años podrían haber establecido las fórmulas para evitar que Almería no avance a esa doble velocidad. ¿O es que la doble velocidad solo empieza desde que el Partido Popular gobierna la ciudad? El otro día me preguntaban, oye, ¿qué diferencia principal ves tú desde que gobierna el PP el ayuntamiento de Almería? Digo, pues mira, yo no te hablaría de ninguna obra concreta. Que esas cosas se ven, se tocan, se pasean por encima. Yo creo que el principal cambio que ha efectuado la gestión del PP en el ayuntamiento de Almería es la percepción que el almeriense tiene del ayuntamiento. Antes hablábamos de que el objetivo de remunicipalizar el transporte público era como ha hecho el PSOE tantas veces, para que la familia de mi compañero, amigo o afiliado trabaje de esta manera. Y una vez entraba allí, que si trabaja más o menos, o mejor o peor, eso ya no se cuente. El ayuntamiento ha dejado de ser esa gran fábrica de colocar afiliados y amigos. El ayuntamiento ha dejado de lado la inercia y la inoperancia con la cual ha vivido el ayuntamiento de Almería durante años. En esta misma mesa, por ejemplo, empresarios de una trayectoria muy larga y reconocida en Almería, como Emilio Lucas ha contado, como en los tiempos del PSOE se organizaban colas en la puerta del concejal de Hacienda para cobrar esa manía que tienen algunos empresarios cuando prestan sus servicios al ayuntamiento. Oiga, que esto que le he hecho me lo tiene usted que pagar. Y todos conocemos historias, los que hemos hecho información municipal durante muchos años, hemos conocido historias de concejales de Hacienda escapando por la puerta trasera del ayuntamiento. Eso, parece que esto está sacado de trece ruedas del Percebe. No. En muchas ocasiones el concejal de Hacienda del PSOE ha actuado como el tipo que vivía en la buhardilla, con la puerta echada y diciendo no estoy, no estoy, mientras delante tenía una fila de gente que tocaba. Oiga, ¿y de lo mío qué? Cuando el PP entra en el ayuntamiento, y eso María lo conoce muy bien porque lo ha vivido en primera persona, los bancos no querían saber nada del ayuntamiento de Almería. Los bancos y el ayuntamiento de Almería. Que no, 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 si es del ayuntamiento no quiero saber nada porque el ayuntamiento debe hasta de callarse. Y cuántas veces... No solamente los bancos, José. No olvidemos que después de un largo periodo de gobierno del Partido Socialista en el ayuntamiento de Almería y en la diputación, cuando llega el gobierno, que cambia el gobierno y entró Juan Mejino como alcalde, ese mes... No había para pagar la nómina. No había para pagar la nómina de los funcionarios del ayuntamiento. Que eso es así. Y se tuvo que pedir un préstamo a la ONCE, a la Organización Nacional de Ciegos. Porque no había dinero. No había dinero en el ayuntamiento. O sea, dejaron... Está feo decirlo. El Partido Socialista lo dejó quebrado. O suena muy fuerte, pero cuando oyes ahora a alguien del PSOE dando lecciones sobre economía municipal y sobre gestión y sobre doble velocidad y todas estas cosas, no entiendo cómo alguien no le dice... Oiga, ¿recuerda usted que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, al frente del ayuntamiento, ha conseguido arruinarlo al menos un par de veces, al ayuntamiento de Almería, arruinado, arruinado? Bueno, pues dos veces la gestión, pues lo que estábamos hablando. ¿Esto quién lo paga? Pues cuando el PSOE gobierna y maneja el dinero, lo paga hasta que tiene dinero. Y cuando deja de tener dinero, llama a un banco y el banco le dice, venga, encantado, aquí tienes. Y se gasta ese dinero y cuando el banco llega, oye, que los intereses son tantos, más lo que te di. Ah, pues no lo sé, que llegue otro y lo pague. Es que eso ha sucedido en el ayuntamiento de Almería. Y la diferencia está en que el ayuntamiento de Almería, desde que lo gobierna el PP, es una administración al menos escrupulosa con sus responsabilidades financieras. Que eso a alguno le parecerá poco o nada o lo normal, pero es que hasta ahora lo infrecuente era que sucediera así. Vamos, no había sucedido nunca. Bueno, posteriormente en Izquierda Unida también se ha hablado sobre Vox, bueno, que son el muro de contención, que el temor de que llegara la derecha y la extrema derecha y los liberales, pues, o sea, refiriéndose a Ciudadanos, a Partido Popular y a Vox, que ahí está el muro de contención de la izquierda, de la verdadera izquierda, según ha dicho, que es Izquierda Unida. Y más adelante vamos a escuchar lo que ha dicho la representante de Podemos, que yo supongo que irá de número dos, ¿no? Si va a Malia Román de primero. Yo es que ya me he hecho un lío, pero lo veremos. Bueno, pues vamos a ver lo que dice en este caso la representante de Podemos, bueno, no de ECUO. De ECUO. ECUO iba con Izquierda Unida. Ahora vamos a lo de Podemos. Vamos a Podemos. ¡Qué lío, eh! Sí, no, la cosa tiene... Y esto no es nada, el Roqueta es que van 10 candidaturas y las cuales 4 son 2, 1, 1, 2, 3. Se juntan 4 los primeros hermanos y hacen una candidatura. Vamos a ver lo que decía la candidatura de Podemos. El programa lo hemos estructurado en 8 puntos que consideramos que son claves para transformar el modelo de ciudad que consideramos debería ir en ese camino a Almería. Ahora mismo nos encontramos en un punto crítico en cuanto a ecologismo y a otros temas que son críticos y necesitamos una mejora tanto a nivel social como político para afrontar esos retos que tenemos ahora mismo. Bueno, no se había preparado muy bien la rueda. Es lógico que uno esté muy nervioso cuando no está acostumbrado a eso porque no sabía ni lo que estaba diciendo. Vamos, no se le ha entendido muy bien, ya veremos su programa, pero en esta primera rueda de prensa que ha dado, pues no, tenía que leer, uno tiene que saber por lo que está luchando, ¿no? Sin necesidad de bajar los ojos al papel. Claro que Pedro Sánchez también lo bajaba en su debate y nos ha dado lo mismo. Bueno, siempre, y eso que no tenía de mal el poderoso comodín del programa del 39 Congreso del PSOE. Que tú te vas a cualquier debate con el 39 Congreso del PSOE, te lo pones aquí en el pecho y dices, pues según el 39 Congreso del PSOE, que no sé qué, no sé cuánto. Y ya está. Y el 39 Congreso del PSOE dice que es de los contenedores, lo que diga el 39 Congreso del PSOE de los contenedores. ¿Y a usted qué le parece del carril bici? Pues lo que diga el 39 Congreso del PSOE de los contenedores. Y cómo ha ganado Pedro Sánchez, ha ganado el 39 Congreso del PSOE, con todo lo que sucede. Vale, vale, vale. Yo creo que este programa de Estatertulia debería llamarse 39 de Estatulia. 39 de Estatulia de Interalmería. Y con eso está todo arreglado. Qué barbaridad, chico. Cada vez, yo me fijo mucho en los políticos. Fijaros que en esta campaña se ha... Todos los partidos han intentado, por todos los medios, utilizar candidatos que no lean. Cuando un candidato lee, significa o que no piensa o que no sabe. Mal asunto en cualquier caso. Se puede leer y leer cosas, pero cuando se está hablando sobre lo fundamental, o sea, tus líneas, si no te saben las líneas, es que no... ¿Cuál es el programa que tienes tú para la ciudad? Pues yo pienso que... Es que no, es que no puede ser. Pues yo, no sé qué, no sé qué. No tiene ni puñetera. No tiene ni puñetera. No tiene ni puñetera. Pero cuando no se presenta debe mostrar un mínimo nivel de solvencia. Sí. Solvencia intelectual. Es decir, tengo la capacidad de defender un argumento y su contraargumento, de estar a favor o en contra de una posición sin necesitar ayuda escrita. Es decir, lo que tengo, lo tengo aquí. pero no porque alguien te lo escriba estamos viendo o hemos visto que estoy convencida que no me hace falta leer que sé de lo que se trata me ha entendido y eso que no estabas leyendo ni tú tampoco, pero hemos visto esta campaña ejemplos de candidatos y candidatas que ante los medios de comunicación han evidenciado si alguna rueda de prensa llevaran sus títulos, algunos subtítulos dirían, esta señora no sabe lo que está leyendo bueno, o señora esta señora no tiene ni idea que también hay señores y ahí, hecho en falta algo que los que ya llevamos algunos años en este viejo oficio sí frecuentábamos que era la repregunta no quiero meterme con la profesión ni con los compañeros porque perro no come carne de perro y yo no soy nadie para juzgar el trabajo de otro pero antes en las ruedas de prensa los periodistas repreguntaban es decir ante una evidente demostración de desconocimiento de lo que estás diciendo o leyendo el periodista ha besado voy a poner un ejemplo que todos hemos conocido y que hace mucho tiempo no sé de él y debe estar jubilado Inocencio Félix al Marta campeón del diario ideal campeón de la repregunta algunas ruedas de prensa de las que hemos visto en las últimas semanas me gustaría que hubieran sido cubiertas por el inolvidable Inocencio Félix al Marta al que no se le escapaba una y claro cuando alguien está leyendo haciendo como que entiende algo que evidentemente ni siquiera has escrito tú el periodista debe decir ¿qué ha querido usted decir exactamente con eso señora o señor? ¿nos lo podría ampliar? porque en ese momento estoy convencido de que el protagonista o la protagonista de esa rueda de prensa habría sufrido lo que en términos médicos se conoce como despeñe diarreico es decir habría sufrido nos retrotraemos al inicio de la tertulia una detonación emocional interior yo cuando daba ruedas de prensa que siempre vas un poco en tensión porque te pueden preguntar siempre pensé no lo tuve que hacer nunca que si me hacían una pregunta terrible perdería el conocimiento me caigo para atrás y hacer gárbaras en una oposición en una oposición le pasó a uno que le preguntaron ¿y eso que usted dice que es una piedad me lo podía explicar? y le dio como una angina de pecho y se le suspendió la oposición no, no era figurado y era una obviedad ya te digo yo me podía estar una flojera pues eso es lo que pasa hemos visto a la candidata que representa es decir es la figura que ese partido propone para ser nada menos que alcaldesa de Almería es decir no estamos hablando por cierto la candidata es Carmen Mateos es periodista pues peor me lo pone bueno yo no la conozco pero es verdad que quizás ya siendo periodista no tenía por qué pero en fin una primera rueda de prensa con muchos medios pone nervioso pero te puedes poner nervioso y que te tiembla un poquito la voz el no sabértelo es no sabértelo yo me pongo nervioso hay temas ahí que son difíciles de explicar cuando dice el acceso a la energía de forma sostenible cuando lo fundamental de la sostenibilidad no solamente la conservación ambiental o la distribución social sino es la eficiencia productiva es decir tendrá que ser eficiente para ser sostenible y esto como nadie quiere pagar entonces son términos que yo no termino de entender de esa aplicación programática es que no lo veo al principio de la campaña un detalle sobre lo que estoy diciendo el PSOE presentó en rueda de prensa un proyecto para la ciudad con nombre de promoción inmobiliaria Puertas del Mediterráneo o algo así y hablando del transporte público el mapa del transporte público dibujaba claramente la silueta de un indalo es decir con la así puesta y esto es una línea de transporte una memeza y entonces claro allí los periodistas que estaban oiga esto a quien se le ha ocurrido así como como pregunta no es una pregunta técnica esto a quien se le ha ocurrido como es que nunca nadie en Almería vio la casualidad felicísima de que el mejor transporte público tuviera forma de indalo en Madrid de Oso y Madroño por ejemplo en Granada una granada es decir sería una la pregunta muy sencilla oiga a quien se le ha ocurrido y contestaron contestaron porque incluso tenía por una permeación porque incluso dentro del arco que sostiene el indalo habían hecho como un círculo que era como una especie de circuito de circo romano así para esto como es posible se presenta en rueda de prensa y allí no surge ninguna pregunta de decir usted está diciendo esto en serio lo está diciendo de verdad esto es así o esto forma parte de un donde está la cámara oculta bueno en fin bueno que nos tenemos que marchar entonces no nos vamos a publicidad nos queda por conocer la posición del partido socialista partido socialista que bueno la campaña para las elecciones municipales dice que quiere ganar los ayuntamientos pero también la diputación vamos a escuchar lo que decía el secretario de organización si vamos a escucharlo vamos a volver a pedir a la ciudadanía que confíen en el PSOE en las candidaturas socialistas para alcanzar la alcaldía en la mayor parte de los municipios y con ello también así conseguir el gobierno de la diputación provincial para que vuelva a ser el ayuntamiento de los ayuntamientos y no el cortijo del partido popular en la provincia almeriense el PSOE ha renovado en un 42% sus cabezas de listas aunque en el caso de aquellos que son actualmente alcaldes o alcaldesas repartirán en un 90% del total de los candidatos la mitad son mujeres más de 600 en cuanto a la edad las listas del PSOE incorporan a 343 candidatos menores de 35 años bueno no sé si se ha escuchado bien desde el principio lo habéis escuchado bien desde el principio es que yo estaba escuchando por aquí otra cosa bueno es que vamos a ver si hemos criticado a la otra por leer este es que bueno bien está que leas lo del 60% lo de las mujeres lo de la edad sí los datos pero es que claro el no poder decir que quieres recuperar los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos de todos la diputación al tirón pues muestra un déficit me estás leyendo también yo entiendo que los datos tal pero el principio no los datos el principio la declaración queremos ganar las elecciones y recuperar la diputación y lo tienes que leer porque cuando sea el cumpleaños de tu niño que le dices querido Juanito es mi deseo ferviente mostrarte como padre que te aprecio y que eres un chaval extra extra que te quiero coño en fin lo que llama poderosamente la atención es que claro las carga el diablo decir que la diputación tiene que ser una institución digna y no el cortijo del PP cuando es que acaban de salir de el petardo más grande pero a nivel nacional es que esto se conoció a nivel nacional es que esto fue la risa la diputación provincial de almería cuando estaba gobernada por el partido socialista fue el cachondeo nacional se acuerdan ustedes de la cerveza de asesores personales de sostenibilidad dice lo único que sostiene este tercio y dice que no sea más el cortijo del PP precisamente cuando entró el partido popular en la diputación tuvo que poner orden y concierto en muchos asuntos incluidos algunos muy feos que todavía no sé si hay sentencias pendientes todavía porque están recurridas pero vamos que ha habido condenas de cárcel ha habido condenas de cárcel no es un tema menor es que ahí estaba recuerden ustedes ahí estaba Juan Carlos Lucero estaba Pepe Añez había una serie de personajes en la diputación provincial de almería que mayor desprestigio histórico la diputación provincial de almería no ha conocido mayor desprestigio que en los últimos años que estuvo gobernada por el partido socialista y también en colaboración con el PAL el partido aquel independiente de elegido extindido del partido popular bueno pues el partido socialista logró quebrar también no solamente el ayuntamiento de la capital sino la diputación es que la quebró es que no había dinero ni para pagar el como se llama esto de la residencia asistida como se llama el sitio ese donde está el hospital Virgen del Mar cerca es que no me acuerdo si efectivamente pero que tiene un nombre que nuestra Virgen de no sé qué que no me acuerdo de la Virgen pero bueno ya está la Virgen se llama el nombre de una Virgen un poquillo más arriba está la residencia de nuestra señora que no había dinero ni para pagar a los empleados de esa residencia asistida de la diputación que era un desastre todo que bueno que hasta incluso había compañías aéreas que cuando iba alguien de la diputación como por ejemplo Air Berlin cuando abordéis de Pepe ¿cómo se llamaba este vicepresidente de la diputación? No Luis el de Luis Luis Pérez Luis Pérez Luis Pérez Luis Pérez bueno cuando fue Luis Pérez Montoya a hacer un contrato a renovar un contrato con Air Berlin en Palma de Mallorca le dijeron que viene usted de donde de la diputación de donde de Almería vayase usted por ahí y no vuelva a entrar por aquí que son ustedes unos sinvergüenzas que no pagan que los seguidores y lo echaron y algunas cosas más en alemán introducibles ¡Ay que España! Dures Nitsch Cansauder respecto de la foto del cortijo si pensamos en un cortijo todos tenemos a lo mejor la memoria la imagen de la película magnífica película Los santos inocentes lo que es un cortijo lo que es un cortijero lo que es cómo funciona este tipo de estructuras sociales sin embargo creo que la mejor foto que refleja el cortijo socialista que eso sí que era un cortijo en la diputación fue aquella inolvidable foto de la toma de posesión de Pepe Áñez como presidente de la diputación por el pal y la cabeza del recordado Juan Antonio Segura Vizcaíno emergiendo del terciopelo detrás de la cortina como Ricardo tercero era una foto chespiriana Pepe Áñez que tampoco se distinguía por su locuacidad leyendo allí lo que tenía que leer el hombre lo que le habían escrito que leyera el hombre y Segura Vizcaíno asegurándose de que todo estaba tal como ellos él principalmente había decidido que fuera eso sí que fue un cortijo como los santos inocentes que ni santos ni inocentes aunque en cierta medida también parecía el teatro los austriacos aquellos de Gerta Frankl por aquello era las marionetas la perrita Lili Marilín la perrita era Marilín para una vez que te he podido corregir aquello era eso es decir acordaos que el equipo se batió el récord histórico de que el equipo de gobierno de una institución cabía en una Smart y sobrava City en una cabina de teléfonos holgados bueno que nos tenemos que marchar chicos ya nos despides o nos recibes la semana que viene la semana que viene la semana que viene como no muy bien muy bien y seguiremos viendo más mensajes y más cosas o sea que poco a poco tendrá que ir evolucionando todo esto y alguien que nos lea más cosas la campaña empieza el jueves oficialmente aunque realmente yo creo que la campaña estamos de insertos de facto oficialmente de facto estamos desde antes de navidad bueno pues vamos a costarnos ya que esta gente querrá ir exactamente muchas gracias Andrés buenas noches María buenas noches José saludos amigos y hasta el próximo martes aquí en la tertulia muy buenas noches y y y y y y